¡Hola, gafaron! Hace mucho que lo grababa y estoy muy feliz porque este video es muy especial porque está aquí, ¡finally! Y bueno, fuimos a por ella y luego... ¡ay, perdón! Fuimos a recogerla, luego quiso ir a comer chilaquiles y luego fuimos a ver trajes para sus damos, no sé qué eran, para Ale, para la boda de Valeria y así, y luego pues eso fue todo, estuvo cool y hoy eso fue la semana pasada, hoy estamos en una zapatería porque yo me voy a casar también y mi boda es el próximo viernes ¡Sí! Entonces estamos buscando zapatos tipo tenis para decirte de novia porque tengo tacones pero luego me canso este tenis para boda y aquí los compró Valeria entonces vamos a ver si lo encontramos y luego vamos a ir a donde reentendí vestido todo fue súper rápido ahorita que estoy en un lugar más tranquilo les platico qué onda con las historias pero me voy a casar y Luis Pino se va a casar vean, aquí está Pannelly volvió Pannelly hola hola y Lora pero anda muy no hay no hay no hay no hay muy concentrada me quedo hacia Zoom hola 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 ¿cuántas faltas para mi boda? ¿cuántas faltas para mi boda? una semana una semana ¿y para la de ella? tres semanas ¿estás lista? estamos muy contentos pero ahí están los de boda vamos a entrar dígalo sí ¿es la parte favorita de Valery? los vino quiere entrar en mano ah sí, el del vino comunica para ver si nos ve y nos lo regala misión cumplida con los zapatos ahora vamos a medirnos el vestido para ver si tienen que subirle la vasquilla o algo le damos un vinito para festejar aquí estamos ¡qué emoción! es el lugar vienen para aquí entonces no voy a hacer ¿verdad? sí muy bien está bien lindo como una serie ya veníamos preparadas ¿qué? para que vean ¿no había pasado? no es que nos hicimos con ella ¡ah! no, no! es que nos hicimos con ella ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 vacaciones con el olor muy sabroso con todo cariño pero bueno no sabía que te gustaba a veces el champán no le gusta entonces elegí un rosado este es ligero y dije bueno a él le gusta porque es vino de aquí de Guahuila de Casa Madero si entonces si está muy rico igual si no te gusta para esa noche bueno para después es capaz bueno tú sabes tú sabrás van a querer más y más porque van a estar en ella muy bonito porque si al final pero si hacen buena combinación vino y rosas muchas gracias pero mira yo fui a Cana a donde a los rosas de Cana a los rosas de Cana y ahí en Cana ¿Para dónde es Israel? sí en Israel y hay una en Cana están todas las vasijas que suponen que son las originales y hay como un piso así como con reja y las personas ponemos ahí este por qué pareja queremos pedir y yo pedí por Laurita Salvador entonces no no entonces este sabes que yo siento que ahorita es parte de los frutos de las bendiciones también que te vende Salvador porque digo no porque yo puse eso ahí yo lo puse por intención porque te dicen que que pongas a alguien o sea ya ves que tú me platicaste una historia que les había contado que que te las voy a dejar que es este que no se les acabe el vino a las parejas ya ves que es la como la traducción de esa de esa lectura de la Biblia que fue el primer milagro que hizo Jesús ¿verdad? este que no se les acabe el vino porque que quiere que como que como que su copa siempre revoce de amor que no siempre es fácil porque no hay cosas que chocan con las personalidades y con lo que me dijiste ayer y o me volteaste a ver pero dicen que el vino como que aligera las cargas de las personas y si es cierto porque te comes una copita de vino y aquello que se te hacía tan tan honesto como que te revive ¿verdad? también se tiende a gustar porque la verdad ¿verdad? porque gente que tiende a gustar porque cree que olvida cosas que a lo mejor están sufriendo con ellas ¿verdad? pero finalmente está a alegrar entonces este que padre que me tocó darte el vino y que padre que te gustó el vino rosado y los pétalos y los pétalos porque es muy importante no sé que te vas a ir entonces mira ¿qué es esto? está bien siempre tu modelo a seguir o sea como dice Cata siempre para Jesús el primer milagro fue en una boda entonces que tu milagro sea cada día cada transcurso de los días te lo voy a dar muchas gracias muchas gracias hola viajaros bueno este fue el video de la despedida de Pana y a la que ya me colé y hoy estamos en un lugar que se llama Azul Eventos ¿por qué? muy agresos no pero ¿por qué estamos de aquí? para la degustación de los shots vamos a probar shots yo nunca había probado shots para mí todos son iguales pero vamos a probar a lo mejor no vamos a ver qué tal yo voy a presentar el lugar porque yo nomás me los tomo sí yo nomás me los tomo el lugar porque si alguien quiere contratar pues para que conecten aquí ahí va miren con la bendición en jueves aparte me trae con ella y no sabe a dónde vamos y le pregunta si a los quieres secuestrar no secuestra porque con muy obvia no sabes a dónde vas qué quieres de dónde estás nada nada está muy bonito aquí pero la zona está muy bonita pero sí pero bueno está bonito a ver cómo nos van de fracaso si es choc choc baby mangoes ¿verdad? sí rico ¿qué fue de tequila? es reposado ¿cuánto salió? a la segunda mira de cabrito para arriba yo así está rico no me gustó sale sale mira round 2 sale como ya me asusto con todo ay no ay no se sube ay no se sube 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 y ahora no no obligada qué miedo a ver vamos pues quinto pero tú si jugues todo en stories por el quinto por el quinto por el quinto no que se lo tomen ándale ándale lo vas a tomar mira como no quieres tomar tú es preocupante por ti ¿por qué no te lo tomaste? tomate ¿por qué no te lo tomaste? ya estaba a mi cara no te lo tomas no no quieres y no te levantas hasta que no te lo acabes no le sirvas a los demás no le vas a servir a los otros hasta que se lo tomen todos te tomaste lo feo valeria no te tomaste nada como no mira sí, sí no como cuando tenemos 18 anda ¿qué sabe de medicina? tómese de su medicinita tómese de medicina tómese de medicina tómese de medicina si tú no te lo tomas todo, todo, todo ya casi se acaba no, pues qué asco así no es mi asco así no es mi asco así no es mi asco oye si fueras como su mamá posible chiquita ándale sigues tú no te hagas el otro trágil, no güey ándale no, vamos a continuar si no, se termina todo de eso Ahora voy a oler ¿Te gustó? ¿Le gustó más que el pasado? ¿Cuánto? Un 4 Sirena, qué bonito ¿Qué? 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 ¿Dónde me veo? Gente, gente Nosotros A ver, mira, te marqué el top Los que tienen putitos son los que mejor les fue ¿Ya promediaste? ¿Qué? ¿Me den los números? ¿Para que veas? ¿Quién es? El Baby Mango, sí A ver, por tu amor ¿Qué? ¿Va a hacer fotos? No, es video para que lo tomen ¿Ya? ¿Alecita? ¿Alecita? ¿Se me va a gust tocar? ¿Por qué se? ¿Por qué se? A ver, no, no Mira ¡Ah, déle que empecé conmigo! ¡Mucho! 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 Espérense, no conteste ¡Tómatelo! ¡Mucho! 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 ¿Eso andía? ¿Mucho, usted no? ¿A qué es vos? No, más porque no se te enredores ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Cosmo, Surfy, Baby Mango y Sirena ¿Qué tenía el Cosmo? ¿Qué? ¿El Surfy? ¿El Surfy? ¿El Surfy? ¿Ron no? ¿Surfy era Ron? ¿Baby Mango? ¿Tequila? ¿Y Sirena? ¿Qué tiene el Sirena? ¿Qué tiene el Sirena? Ron 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 ¿El Ron gana? Es que el Ron es Ron ¿El Ron es lo mejor? ¿El Ron es Ron? ¿El Ron es lo mejor? ¿El Ron es lo mejor? ¿Ahora era simple? ¿No? ¿No? ¿El Ron es lo mejor? ¿Qué esencia? ¿Qué esencia? ¿Qué esencia? Martini Rojo ¿De cortesía? ¿Por qué? ¿Y tú también es el Chote? ¿Para que lo cortes? ¿Para que lo cortes? ¿Con tu hielo? ¿Con tu hielo? ¿Y así es el Chote? Gracias Gracias Estaré parándonos una margarita para que Mariela se anime a contratar Ok Para toda la confelería Nos conseguí Cacabates Ahí vamos la botella ¿Le gustaron? ¿Un accidente? Que el accidente Muy bien ¡Mmm! ¿Te gustaron? Tengo en mi casa la tarde ¿Y te gusta el tequila? No probaste pero ¿Te divertiste? No ahí están los creadores de las mezclas gracias, muy ricos gracias, todo muy rico muy rico y todo, pero no puede tomar hola, buenos días bueno, ayer después de los shots fuimos por una hamburguesa cenamos aquí con Valery y ella me fue a dormir porque era jueves y yo trabajo hoy pero estuvo muy divertido yo nunca he hecho así como que un catering de shots unos sabían horribles yo no nací para tomar shots no me gustan, me saben mucho al alcohol me dan ganas de vomitar pero ya tengo casi 30 años cuando tenía 20, 21 ahí sí me gustaban y lo disfruté y lo disfruté pero estuvo padre, estuvo divertido ya elegimos los tres sabores ganadores para los shots de la gente así como que para el baile y aparte el sabor que va para la pistola en el baile estuvo padre aparte las amigas de Valery me cae muy bien y bueno faltan exactamente esperen que ya estoy 15 días para la boda y faltan 13 para que llegue Karen ya casi pero bueno es todo por este video en el siguiente video ya les voy a compartir lo que pasó en mi boda ojalá que les haya gustado este video si les gustó haganos un like suscríbanse aquí en la campanita dejennos sus comentarios síganos en Instagram porque ya vamos a etiquetar a los proveedores de Valery a los de mi vestido así como que todos los que me ayudaron en algún punto de mi boda algún servicio les voy a etiquetar los posts para que si a alguien le interesa puedan contratarlos porque yo siempre busco el mejor precio calidad y servicio yo no soy de las que gastan un montón de dinero por gastar pero tampoco soy coda entonces ahí está ahí está el tip bueno entonces que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye